El estadio de Villa Pagador con césped sintético ubicado en el distrito 14 de Cochabamba, lamentablemente hasta el día de hoy no se concluye. Si bien la parte del gobierno nacional fue cumplida e inaugurada en noviembre del 2016 con un partido entre auroristas y wilstermanistas, el municipio cochabambino debió haber cumplido con su parte para la conclusión de este escenario deportivo, algo que no se dio. Lo más grave de este estadio es que se convirtió en un lugar donde gente de mal vivirlo utiliza para consumir bebidas, generando una inseguridad para los vecinos. Incluso se convirtió en un enorme mingitorio para que las personas hagan sus necesidades fisiológicas, al margen de ser un basurero que el municipio cochabambino no se preocupe en limpiar, así lo denuncian la gente que vive en la zona. Es necesario el reclamo que tenemos como vecinos, no solo yo, sino todos los vecinos, porque aquí nos falta el alumbrado público, en las calles no tenemos alumbrados públicos, después están viniendo jóvenes que están viniendo a fumar sus sustancias que no deberían, pero lamentablemente el estadio hace 15 años está abandonado, ahí hacen deporte, no colaboran, no sé la subalcaldía qué papel estará cumpliendo. En algún momento me había encontrado yo con el concejal Jiménez, donde le había preguntado diciendo qué es lo que pasa, y en una de sus entrevistas a mí me dijo que estaban desembolsando algo de 300 mil para cada año para este estadio, y dónde iba esa plata. Eso es lo que hasta no se justifica mediante los concejales, ni mediante el distrito, ni mediante de las OTBs, no sé qué es lo que está pasando, pero hay también, por ejemplo, Copa Oruro que juega cada sábado y domingo, yo pienso que tienen un aporte económico que ponen a este estadio, que no hacen nada, como puedes ver, así como ha dejado el compañero Evoza a este estadio, más bien se está desmantelándose, está totalmente perdiendo la esencia de ser estadio. Nosotros habíamos pensado en este tiempo que ya el nuevo alcalde Manfred iba a hacer algún movimiento en este estadio para poder embellecer, pero lamentablemente no es así. Entonces reclamamos que el alcalde ya se ponga las pilas, y pues que trabaje, y que también que la gente está utilizando el estadio. Aporten, porque cada domingo como si fuese carnaval, como si fuese año nuevo, hay petardos que hacen tronar pobres animales, no saben dónde meterse. Yo digo, en vez de gastar en esos de comprar los petardos, ¿por qué no compran un cemento, pintura, hacer arreglar algunas cosas, o poner un baño pequeño para el público? Porque toda la gente está entrando al mingitorio y a esos cuartos, entonces yo creo que no es bueno. Este escenario deportivo, que tuvo una inversión de aproximadamente 50 millones de bolivianos en su primera fase, quedó con tres tribunas, cabinas de transmisión, palco oficial, camerinos para los equipos y el cuerpo arbitral, sala de prensa, entre otros aspectos, además del colocado del césped sintético. La tribuna de preferencia virtualmente quedó concluida, mientras que los sectores de General y Curva Norte no fueron terminadas. Además, debió haberse implementado las torres de iluminación, donde cada torre debía contar con 51 focos, al margen de los arreglos en el exterior del escenario. Por ahora, este estadio funciona para partidos de algunos sindicatos, y en la semana, durante dos días, funciona una escuela de fútbol por una hora, donde se paga un alquiler al municipio cochabambino. ¡Gracias! ¡Gracias!